Bien, buenas tardes. Nuevamente, presentar al segundo conferenciante, que es Edgar González, un arquitecto preocupado por el diseño y la innovación, y que en este momento os va a hablar del papel que tienen las nuevas tecnologías y, digamos, del protagonismo que puede tener el arquitecto dentro de ese nuevo campo de aplicación. Muchas gracias por haber venido a esta casa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias primero a la Edsan por invitarme a dar esta charla, a la Cátedra HNA por organizarla también, y a ustedes por estar aquí esta tarde. Les voy a hablar, la conferencia la he llamado hiperlocal. Hiperlocal porque se refiere a las necesidades que tenemos que, hoy en día, una serie de necesidades que tenemos nosotros que resolver en nuestro día a día, en la ciudad. Necesidades como el vivir, el transportarnos, relacionarnos o el comprar, que son las necesidades, digamos, básicas que en la ciudad y lo que está pasando con ellas. Estamos rodeados de situaciones terribles. La imprenta fue una cosa terrible. La revolución industrial, una cosa terrible. El automóvil, una cosa terrible. Al menos, terribles para las industrias a las que reemplazaban. Y estamos viviendo hoy en día una época terrible. Una época terrible para las interacciones sociales. Todo el mundo dice que no nos vamos a volver tontos de tanto mirar el móvil, que no nos relacionamos ya con las personas, que no hacemos caso a nadie. Pero bueno, esto no es nada nuevo en realidad. ¿Sabes? Esto lleva pasando muchos años. Si no, recuérdame cuando fue la última vez que hablaste con alguien subido en el metro. La tecnología no es la culpable de esto. Porque la ciudad no nos pertenece a los arquitectos en exclusiva. La ciudad nos pertenece a todos. La ciudad la construimos entre todos. Esa ciudad, ese organismo latente en el que vivimos, de constante interacción, lo construimos entre todos. No solamente los arquitectos. Este es el trabajo de Karen O'Reilly. Lo que hace son estos mapas, que me encantan. Son mapas fantásticos de diversas ciudades en Estados Unidos. Y los vende en su cuenta de Etsy. Supongo que conoces a Etsy. Etsy es un sitio donde tú puedes vender lo que produces. Es un sitio para vender, digamos, cuestiones artesanas. Cosas que tú produces. Ella produce estos mapas. Que a mí me gusta mucho. Y los arquitectos siempre se me cabrán cuando digo esto. Porque digo que esto es una representación de la ciudad. Y la ciudad es lo que queda más allá de lo que hacemos los arquitectos. La ciudad es lo que pasa después de los edificios. La ciudad es lo que pasa entre ellos. Con lo cual, nos confirma esta idea de que los arquitectos tenemos mucha menos capacidad de interacción en la ciudad. De lo que muchas veces creemos. Nosotros hemos rodeado con una serie de revoluciones. Una serie de revoluciones que en los últimos años se han incrementado. Y han estado pasando, te voy a mencionar solo algunas. La revolución que me parece una de las más importantes recientemente, el ordenador personal. La llegada del ordenador personal. La segunda gran revolución, la llegada del internet. Y la tercera gran revolución es el internet que llevamos encima. Esa idea que es de lo que voy a hablarte hoy. Esta idea de la capacidad de poder relacionarnos en un entorno digital. O más, mejor dicho, más bien dicho, en ese espacio, ese buffer que existe entre el mundo digital y el mundo real. Esa capacidad de lo que vamos a hablar. Evidentemente hay una serie de revoluciones que han existido, pero no vamos a tocarlas ahora. Después hablaremos un poco acerca de ellas. Voy a ver un poco de agua. Te voy a hablar de la revolución más importante que está sucediendo ahora mismo. Es la revolución del like. Todos estamos relacionados, todos tenemos esta idea del like. Lo que representa el like hoy en día. Todos lo hacemos. Pero el like va mucho más allá de un simplemente pulgar pixelado que me dice que me gusta mucho el perro que mi prima ha colgado en su cuenta de Instagram. El like tiene muchas más capacidades. Porque el like lo que está haciendo es que nos está acostumbrando a esa buffer, esa serie de dinámicas que pasan entre el mundo real y el mundo digital. El like, por ejemplo, es una manera de estar presente. Es una manera de participar. En Facebook no solamente es una idea de soporte, sino es una idea de participar de lo que está sucediendo en Facebook. Facebook, yo soy un fanático de Facebook. Facebook me gusta mucho porque es una interfase que nos extiende. Y ahora voy a desarrollar un poco más de esto. Like también es esa capacidad de soportar proyectos. Conoceré este proyecto a todos aquí. Es el pabellón de Isaskun. Isaskun Chinchilla que ganó un concurso para desarrollar este proyecto en la ciudad de Nueva York. Y fue financiado todo a través del crowdfunding, del micromecenazo. Muchas personas poniendo poco dinero hicieron capaces que este proyecto, bueno, este proyecto o cualquier otro, es otra forma de like también. O, ¿quién no ha firmado aquí una petición de Change.org? Change.org es una página web en la que tú llegas y puedes asignar una firma de manera oficial contra alguna cosa. Bueno, contra o a favor de cualquier cosa. Una causa, una petición, todo esto. Entonces, el like es mucho más que un pixelado pulgar azul. Tiene muchas más connotaciones. Es un símbolo de una participación activa y comprometida que hoy en día estamos acostumbrándonos cada vez más a tenerla. Y esto es muy interesante. Porque en la construcción de la ciudad, ese organismo complejo y fascinante que nos rodea, en el cual vivimos, no te voy a hacer la típica esta de todos, ¿no? Que en el año 2050 el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades, ¿no? Ya te levantas la tránsula, ¿cómo se siente, no? Pero bueno, la ciudad es este espacio en el que compartimos, en el que interactuamos y en el que convivimos y en el que todas las interacciones o las interacciones más importantes de las relaciones sociales suceden. La ciudad satisface nuestras necesidades básicas. Pero modelos como este están cambiando radicalmente. La economía colaborativa acapara a los titulares más importantes de la prensa hoy en día. ¿Hace de hablar de la economía colaborativa? Bueno, yo soy muy de interacción, ¿eh? Economía colaborativa, ¿todo el mundo la conoce? ¿Quién no la conoce? Levanta la mano, ¿no la conoces? ¿No la conoces? Te la explico, no importa. La economía colaborativa es la que permite relaciones entre iguales, principalmente, ¿no? Relación peer-to-peer. Si estás acostumbrado a usar el torrent, sabes lo que es una relación peer-to-peer, ¿no? Entre mucha gente que son iguales, no existe un módulo central, un servidor central en el que está toda la información y de ahí se conecta todo. Ese es el modelo antiguo. El modelo peer-to-peer es un modelo en el que todos somos iguales e interactuamos de tu a tu. Interactamos entre iguales. Son relaciones mucho más poderosas, más complejas y no permiten que se caigan, ¿no? Si estás tú conectado a un servidor y el servidor se cae, pues nadie más podemos conectarnos a este servidor. En una relación peer-to-peer, si estamos compartiendo archivos entre las personas que estamos aquí, si uno se sale, no pasa nada. Vamos a seguir compartiendo los archivos. Entonces, esta es básicamente la economía colaborativa en resumen. Y de lo que te quería hablar es estos titulares, estos grandes titulares de la economía colaborativa que están apareciendo, ¿no? Estos, si te fijas, casi todos son del año pasado, bueno, 2014, 2014-2015. Son algunas redes que probablemente tú conoces. Por ejemplo, Tinder, hoy en día está valuado en 5 billones, estos son billones americanos. 5 mil millones de dólares, está valuada esta compañía. Uber, está valuada en 50 mil millones de dólares. Airbnb, 24 mil millones de dólares. Lo interesante de esto es que Airbnb, ¿sabes qué es Airbnb? Pues alquilar una habitación para quedarte en el fin de semana que vas a ir a Sevilla, pues alquilas una habitación en Airbnb. La cadena de hoteles Marriott es la segunda o primera cadena más grande del mundo. Tiene 4 mil hoteles en todo el mundo. Aproximadamente 650 mil habitaciones. Imagínate lo que es ese portento. La cadena Marriott está valuada en 21 mil millones de dólares. Uber, Airbnb no tiene ni una sola habitación de hotel. Ni una sola. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando. Pero esto no va de compañías que simplemente satisfacen una necesidad. Va de la creciente demanda del aquí y ahora. Tenemos hoy en día toda una serie de capacidades. Por ejemplo, si necesitas un plomero, una niñera, un entrenador personal, lo puedes tener en menos de una hora. Entras en bisbee.com. Un tubo de pasta de dientes, ingredientes para cocinar pasta carbonara. Gin, 20 minutos lo tienes. Ser atendido por un médico en menos de 15 minutos a través de Skype. O tener una caja de galletas recién horneadas en menos de 20 minutos. Esto es solo Nueva York, pero bueno. Dog bites, ¿no? Es esta idea de entender la resolución de nuestras necesidades de una manera inmediata. Y no solo eso, sino las capacidades de poder resolverlo. En un futuro colaborativo, el comercio on demand representa, sí, este capitalismo voraz y feroz. Que es una deriva que no es muy interesante. Yo hablo más de este futuro que me interesa más. Este futuro que está en ciernes. Este futuro colaborativo que está fraguándose cada vez más. Richard Sennett ha hablado del difícil equilibrio entre las ciudades y la vida que nos gustaría tener en ellas. Esto fue en el año 2011. Este fue un diagrama que para mí es muy importante. No ha sido demasiado publicado. Pero en el año 2011, Audi organiza una conferencia muy importante acerca de la movilidad. En el año 2011, llevó precisamente a Richard Sennett y a una serie de filósofos y de teóricos de la ciudad a que hablaran. Y este era uno de los diagramas que hicieron ahí. Entonces, el diagrama era, una persona en la ciudad está yendo con su coche semivacío al museo y hay otra persona que necesita ir al museo. Aquí es donde entra esa capa digital de la que vamos a hablar hoy. Esa capa digital que nos permite establecer la conexión entre estas dos personas, entre estas dos necesidades y llevarla a una realidad dentro de la ciudad. Esto se llama Uber. No sé si ya soy de hablar de Uber. Lo que pasa es que en España, en España está prohibido Uber porque es el único país del mundo en el que Uber está prohibido, gracias al sindicato de taxistas. Uber es básicamente este modelo llevado a cabo. Yo necesito moverme dentro de la ciudad y puedo satisfacer esa necesidad de movilidad mediante un dispositivo electrónico. Dentro de una interfase que expande las capacidades de las que yo físicamente poseo. Y lo que me permite es poner, sabes, ahora mismo hay una persona que está yendo al museo, hay una persona que necesita ir al museo, pero no hay manera de que ellos dos lo sepan. Esta capa digital, en este caso Uber, es la que representa eso. Entonces, Uber hace de interfase, no vamos a hablar del modelo de negocio, porque el modelo de negocio dentro de una escuela de arquitectura ahora mismo no nos interesa demasiado. Pero lo que hace es esa interfase muy interesante, lo que hace que es conectar una necesidad con una demanda, una demanda con una oferta. ¿Sabes? Este, bueno, vamos ahora, te voy a explicar esto, con este que posiblemente sí lo conozcas, este caso, que es BlaBlaCar. Es muy parecido, lo que pasa que esto es entre ciudades. Lo que pasa que hay unas diferencias que me gusta más Uber, pero claro, como aquí no tenemos la práctica de usarlo, he hecho el case study sobre BlaBlaCar. Porque BlaBlaCar es un poco más organizado, ¿no? Porque si vas a ir a Sevilla y ya tienes la habitación para ir a Sevilla en el Airbnb, pues te vas en BlaBlaCar a Sevilla. Porque BlaBlaCar lo que hace es básicamente un sistema, todos conocéis que BlaBlaCar, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien no? Nadie, ¿no? Es un sistema que lo que hace es conectar a una persona que hace un recorrido entre dos ciudades, tiene un espacio vacío, el diagrama básicamente que te acabo de enseñar, ¿no? Es el diagrama. Hay una oferta y una demanda. Hay una persona que va a Sevilla, y te lo voy a ejemplificar con esto, ¿no? Por cuestiones que no tienen mucho sentido aquí, yo viajo mucho a Gijón, ¿no? Para ir a Gijón, a las 7 de la tarde, todos los días, hay un tren. El lunes hay un tren, el martes hay un tren, el miércoles hay un tren, el jueves hay un tren, el viernes hay un tren, el sábado no hay un tren, y el domingo hay un tren. Sin embargo, la demanda por usar ese tren, evidentemente no es la misma el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Porque evidentemente, el viernes, por la noche, es cuando todo mundo quiere ir a Gijón. Porque, claro, estás trabajando, hay muchísima, bueno, es el caso que conozco más, por eso lo he escogido, ¿no? Pero hay muchísima gente de Gijón que vive en Madrid, o que trabaja en Madrid. Entonces, estás trabajando de lunes a viernes, y el viernes quieres volver a Gijón, porque, ¿sabes? La morriña, ¿no? Los austrianos son muy de su tierra, entonces viajan mucho. Bueno, bueno, como yo viajo, es el que conozco. Entonces, el viernes hay una sobredemanda. El viernes por la noche, el viernes es el por la noche, y el domingo, lo que pasa es que me centré en el viernes, el viernes es por la noche, y el domingo, hay una demanda brutal, nunca puedes coger tren a Gijón. Si vas a ir a Gijón, o, bueno, supongo que pasará con otras ciudades, nunca puedes coger tren, porque están pilladísimos. Porque es el mismo tren que va el martes, es el mismo tren que va el domingo, y que va el viernes. Hay una demanda tremenda. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Blablacá, cuando más demanda existe, es cuando más oferta existe. Porque es cuando todo mundo va, que no han podido pillar el tren, se cogen su coche y se van de aquí a Gijón solos, en un coche con tres plazas vacías. Entonces, entran en Blablacá y lo colocan. Entonces, lo que es fascinante de este modelo, es que, claro, conjuga la oferta con la demanda. Cuando más oferta hay, más demanda hay. Evidentemente, es más difícil encontrar un Blablacá para ir el martes a Gijón, por la noche. Pero tienes otras opciones. Entonces, aquí es muy fascinante esta idea de cómo este tipo de servicios están empezando a solaparse con los servicios de transporte público. O sea, en este caso Uber, por ejemplo, pues te resolvería un sistema de transporte público. Está también el caso de Car2Go. ¿Conoces Car2Go? Tenemos la suerte en Madrid de tener este sistema allá. Que además es uno de los... Es que la otra vez estuve con el director de Car2Go. Y me contó que es la primera ciudad en el mundo que tiene la flota completamente eléctrica. Completamente eléctrica. Car2Go son unos coches, son 350 coches que están repartidos por toda la ciudad. Llegas tú con el teléfono, abres el coche. Con el teléfono le das un clic, se abre el coche. Coges el coche, llegas a donde tengas que llegar. 19 centimos al minuto. No me pagan por decir todo esto. Llegas y lo dejas. Lo dejas allá donde vas. Puedes aparcar en cualquier sitio. Llegas y lo dejas. Y otra persona lo cogerá. Entonces, hay sitios de la ciudad que hay más oferta. Me han dicho, por ejemplo, en la conferencia esta me dijeron que era muy interesante, que aquí en la universidad hay un montón de... Siempre hay muchos, porque mucha gente lo está cogiendo para venir. Pero también para volver. Entonces, es un sitio en el que la gente lo usa. Pero claro, otra vez, es esos sistemas adaptables que son fascinantes. Como la oferta y la demanda empieza automáticamente a regularse. O era lo que idealmente debería haber pasado con BCMAT. Pero no pasa porque ha estado planteado mal desde un principio. Siempre fue planteado como un negocio cuando en realidad es un servicio público porque lo paga el ayuntamiento. Entonces, está mal planteado desde el principio. Esto directamente es un negocio. Pero bueno, ofrece ciertos solapes con unos servicios públicos que son muy interesantes. Lo que es muy interesante de todo esto es esa capacidad que nos permite... Ahora vamos a hablar de esto. Claro, te hablábamos de Airbnb. Airbnb, si tú necesitas resolver una necesidad, pues puedes ir a un Airbnb. Puedes resolver tu transporte a nivel de la ciudad, resolverlo con Uber. Todos conocemos esto también. Tinder. Son todas las capas. El transporte, la vivienda, las relaciones y el consumo. Wallapop. ¿Todos conoces Wallapop? ¿Alguien no conoce Wallapop? Todos. ¿Tú no conoces Wallapop? Eso es buenísimo. Wallapop es básicamente un sistema de venta de cosas usadas por el teléfono. ¿Por qué es interesante eso? Dices, me dirás, ya existe eso, ¿no? Se llama eBay y tiene 25 años. Pues no, porque lo que es interesante de Wallapop es que integra esa capacidad, esa capa de georreferencia. De tal manera que tú puedes comprarle las cosas, o sea, te las organiza por distancia geográfica. Entonces, tú puedes comprar, pues yo qué sé, si necesitas una estantería, sabes, el típico, el vecino del edificio de al lado se va y tiene las dos estanterías billy de Ikea que va a tirar, que no sabe qué hacer con ellas. Tú te acabas de llegar a este edificio y necesitas un par de estanterías para colocar tus cosas. Es que mejor que comprárselo al vecino, ¿no? ¿Para qué te vas a este Ikea a comprarlo? Que además el vecino te lo va a dar a mitad de precio, seguro. Entonces, esta capacidad de conectar, porque de otra manera sería imposible saber que tu vecino está vendiendo la billy que tú necesitas. Pero esta capa digital es la que nos permite hacer esto, ¿no? Estas herramientas de empoderamiento presentan una oportunidad muy interesante por descubrir. Esa idea de la resiliencia, ¿no? Participación, jugar un rol pivotal dentro del desarrollo de las ciudades. Construir las estructuras para la resiliencia de los problemas que las ciudades acosan hoy en día. Uy, esto está repetido, perdón. ¿Te voy a poner un vídeo ahora? Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una constante que nos acompañará durante los próximos 90 segundos. Gente, paisaje, infraestructura. Los montajes ofrecen juxtaposiciones de elementos simples, pero sorprendentes y llamativos. Lo personal y lo físico. El contexto y el sujeto. El plano global y el personal. Una colisión de símbolos timeless, sin tiempo. El encuentro conflictivo de la tecnología y la humanidad. Una sociedad que ha aprendido a vivir con sus contradicciones porque no existe otra manera. El paisaje y el retrato. Portrait and landscape, irónicamente. Los paisajes se mezclan en las formas de las caras de los personajes, obscureciéndolos y revelándolo en nuevas y diferentes maneras, ilustrándolos con sus conflictos y sus complejidades. Esta sofisticación artesanal, con el que el uso de sistemas contemporáneos de fabricación, se lee fresco y expresivo, matizado. Integramos estos elementos simbólicos como reflejo de abstracciones más sofisticadas. Así como la luz en True Detective dibuja el paso del hombre por la naturaleza y nos revela las acciones, pensar en un ejercicio de la arquitectura como un actualizado discurso que se empata con la sociedad que le tocó vivir. El mensaje no es otro que el mensaje de las dualidades encontradas o tensiones creadas por colisionar opuestos. De los que estamos dando testimonio es de las diversas maneras y complejidades que esta dualidad puede llegar a adquirir. Estas realidades más híbridas, estas contradicciones multicapa. Pero, ¿cuál es la dirección que debemos tomar? ¿Cómo puede el arquitecto recuperar la importancia que tenía en la construcción de la ciudad? No se trata de colocar sensores o construir Smart Cities, sino que lo que el video nos enseña, ser capaces de integrar personas naturaleza e infraestructuras en esa realidad multicapa y compleja que las ciudades actuales representan. La sociedad en la que vivimos nos ha llevado a una serie de elementos, perdón, están mezclados, ahora hablamos de la sociedad. Vamos a empezar con el concepto de la piel digital, que es el que quería un poco hablarte. Y lo voy a ilustrar con estas dos imágenes. Esta diapositiva se llama ¿Por qué Second Life es una mierda y Facebook mola? ¿Conoces Second Life? A ver, ¿quién no conoce Second Life? Porque sois muy jóvenes. No conoces Second Life. Bueno, Second Life fue una cosa que en el año 2004 aproximadamente cuando empezó Facebook, empezaron más o menos a la vez. Second Life era una especie, para que me entiendas, los Sims, todos lo conocéis, ¿no? Los Sims. Era una especie de Sims, pero online. Era un mundo alternativo, era una realidad alternativa que se podía construir a través de una interfase web. Básicamente era una página web en la que tú entrabas y se desplegaba ante ti todo un mundo completo que había que construir. Era una realidad alternativa. Claro, la promesa era muy interesante, era un nuevo mundo, estaba todo por construir. Hay metros y metros y metros de páginas escritas por teóricos de la arquitectura hablando del papel del arquitecto que iba a tener dentro de esta nueva realidad que había que hacer. Mira lo que ha pasado. Esto es el año 2004. Han pasado 10 años apenas y ya nadie se acuerda de Second Life. Nadie se acuerda. En aquel momento, todos los titulares de los periódicos iban alrededor de Second Life. Second Life, la casa encendida aquí, por hablar de situaciones locales, la casa encendida, hay una casa encendida en Second Life, construida tal cual, con todos los detalles, todo escaneado, no sé cuánto se gastaron en hacer la casa encendida en Second Life. Nunca pasó nada. El primer político en la historia y esto es verdad, el primer político en la historia en dar un discurso político era Gaspar Llamazares. Gaspar Llamazares se hizo un avatar de sí mismo y dio un discurso político. Yo creo que fue más gente al discurso en Second Life que el que suele ir a sus discursos. ¿Por qué no funcionó Second Life? Precisamente por eso, porque Second Life es otra realidad. Second Life es una realidad que está allá. Es una representación alternativa que vive allá. Es una realidad virtual que no existe, que está allá. Claro, es divertido. Bueno, sí, en los titulares de los periódicos queda perfecto. Es divertido porque en Second Life tú puedas crear tu propio avatar. Este soy yo en Second Life. En Second Life me llamo Edgar Sismondi. Soy una pelirroja que mide dos metros, usa minifalda y lleva coleta. ¡Ja, qué divertido! Quiero ser pelirroja. ¡Pum! Está ahí. ¡Ja, ja! Mira, oye, pues mira, voy a ver a Gaspar Llamazares, los saludo, luego paso por la casa encendida, entro en la tienda de Adidas, en la tienda de Adidas puedes comprar las zapatillas y las enviaban. Es la parte más interesante de Second Life. ¡Ah, pues qué guay! Mira, pelirroja, paso, después conocí un camionero muy interesante, ¿no? Estuvimos ligando un rato, posiblemente ese camionero una quinceañera en Wyoming, ¿no? Porque es esa capacidad, es esa realidad que está allá, allá, que no tiene sentido. O sea, después, vale, sí, es divertido, haces un clic, ligas con el camionero y tal, ¿y ahora? ¿Y después? Es absurdo, no va más allá porque esa realidad está demasiado allá. Este es mi perfil en Facebook. Facebook está aquí. Facebook se ha convertido en una capa digital que vive a 20 centímetros de mí. Es una extensión de mi yo. Por eso es que Facebook ha tenido el éxito que ha tenido. Porque Facebook es una representación, no es una representación alternativa, es simplemente una extensión de mí mismo. Es una extensión que a 20 centímetros de mí me permite hacer una serie de capacidades que mi ente físico no me permite realizarlas. Si yo quiero coger ahora mismo cuando salga de aquí un car to go y no tengo teléfono, no lo puedo hacer. Este es un ejemplo muy interesante de cómo esta realidad digital, no virtual, esta realidad digital y la realidad de verdad dejan un espacio en medio, un espacio, un buffer de solamente 20 centímetros en la que yo te propongo que es la gran oportunidad que tenemos los arquitectos para trabajar. Esa capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos 20 centímetros? En este espacio, en esa interfase entre... Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Este fue un ejercicio que yo hice, un workshop que realicé en el año 2010. Lo que hicimos, ¿te acuerdas de los códigos MIDI, ¿no? Los códigos MIDI. Básicamente lo que hicimos, bueno, esto no tiene ya nada innovador hoy en día, pero básicamente lo que hicimos fue taggear todos los edificios de una zona del centro de Madrid para contar la historia de estos edificios. Entonces, lo que hacíamos era proveer esta interfase de la que hablo, Esa capa digital en la ciudad que te permite conectar la realidad física con una realidad digital. Esa interfase, ¿no? Yo podía escanear esto y ver la historia de este edificio. Bueno, es una de las capacidades, ¿no? Y este ejemplo me gusta mucho. Este es una biblioteca que se construyó en el año 2010. Este también es un poco antiguo. Es como del año 2010. Se construyó en... Me parece que es Adelaide, en Australia, ¿no? Una de las sociedades más pequeñas en Australia. La biblioteca tampoco tiene mucha gracia y tal. Pero descubrieron que pasaba esto, ¿no? O sea, ya es el año 2010, que tampoco es tanto, que sucedía esto. Entonces, el City of Song, que son un colectivo de artistas, lo que hicieron fue realizar este mapa, que a mí me encanta como mapa, me parece que es una joya, ¿no? Porque este mapa lo que representa es una visualización tridimensional de la intensidad del Wi-Fi dentro de la biblioteca. ¿Qué es lo que hace que explica estas cosas? Me gusta mucho esta devostiva porque es el ejemplo perfecto de cómo estos intangibles, los arquitectos, estamos aún reticentes a usarlos, ¿no? O a integrarlos dentro de nuestro trabajo del día a día. Evidentemente, los arquitectos no pensaron en el Wi-Fi cuando construyeron esto, ¿no? Porque el Wi-Fi no se ve, el Wi-Fi no se toca. Pero es tan esencial hoy en día. ¿Cuántas oportunidades más están apareciendo ahora mismo que no estamos tocando? O esto, me encanta, el Koji, ¿no? Koji es, esto fue un fenómeno brutal en Los Ángeles. Esto también ya es bastante antiguo. Koji es una lonchera, ¿no? ¿Conoces las loncheras? El concepto de lonchera es ahora están muy de moda aquí, los food trucks, ¿no? Los food trucks es básicamente un restaurante sobre ruedas, el sueño húmedo de Peter Cook, ¿no? Es un restaurante que llega ahí, pero esto es un restaurante en condiciones, ¿no? Porque estos son unos camiones bastante largos. Entonces llegan, se paran, abren las puertas y se convierte automáticamente en un restaurante, ¿no? Te venden comida. Este era un chef muy interesante que era un chef coreano que vivió en el este de Los Ángeles. El este de Los Ángeles es una extensión de México, directamente, nadie habla inglés. Entonces, claro, creció entre mexicanos y él hace una cocina que es fusión coreana-mexicana. Muy interesante, ¿no? Es una sensación. Lo interesante de esto es que Koji no tiene una dirección física. ¿Dónde está? Koji lo que hace todos los días por la mañana a través de Twitter dice dónde va a estar. Dice, estaremos en la esquina de Franklin Boulevard, esquina con la 32, en la ciudad de Glenview. Todos los días por la mañana. Entonces, ha sucedido que de pronto, yo qué sé, había un incendio, había una cosa, ellos habían dicho que iban a estar en esta esquina y tienen que cambiar la esquina, ¿no? Simplemente tan sencillo como cambiar el tweet, actualizaban, entonces toda la gente se daba cuenta. Entonces, la fisicalidad de poder tener un espacio físico es tan volátil como una actualización de tweet. Me encanta este ejemplo porque es un restaurante que no tiene, no necesita una entidad física. Puede transformarse, ¿no? Y esto va muy bien con esta sociedad en demanda en la que vivimos, ¿no? La ciudad de aquí y ahora, que tampoco es tan nuevo, ¿no? O sea, quien no se ha pedido una pizza, tú te llamas a una pizza, tienes comida caliente en tu casa por 15 euros, ¿no? Pero claro, esto va más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros consumibles cada vez más están siendo de una condición física, ¿no? Si yo quiero bajarme ahora mismo la nueva canción de Justin Bieber, ¿no? Que es lo que te va, ¿no? De Justin Bieber, pues, entras a iTunes y te la bajas, ¿no? Si quieres ver la última serie de True Detective, pues, te metes en Netflix y la puedes tener, ¿no? O sus versiones un poco más piratas, ¿no? Pero claro, va más allá, esto, esa satisfacción de necesidades digitales se ve contrapuesta con Amazon, ¿no? Amazon me encanta porque es, esa relación es digital, la interfase, pero lo que tienes al final, si te quieres comprar el Fire Stick, pues, lo compras y te llega a tu casa. Y Amazon nos ha prometido que nos lo va a llevar un robot, inclusive, ¿no? Es lo que dicen, que en unos pocos años nos va a llegar el robot, nos toca la puerta y nos entrega lo que hayamos comprado en Amazon, Es esta interfase virtual de lo que sucede. Pero si lo llevamos al ámbito de la ciudad, claro, tenemos Blue Move, por ejemplo, ¿conoces Blue Move? Blue Move es un servicio muy, muy interesante, está a caballo entre el Car2Go y el Uber. Básicamente, es un coche de alquiler, pero que se alquila por horas. Lo puedes alquilar por minutos, 15 minutos, Por segmentos de 15 minutos. En todos, esto es local, esto es aquí en Madrid, básicamente, en prácticamente todos los parkings grandes de la ciudad, hay un coche de Blue Move, que es muy interesante, porque, por ejemplo, en el parking que está cruzando la calle de mi casa, cruzando la calle, de mi casa yo tengo un coche Blue Move. Si yo necesito un coche para ir a Ikea o ir a una reunión fuera, esto, lo alquilo, cojo, lo selecciono, voy, lo recojo y lo devuelvo a mi garaje que lo tengo ahí. Muchas veces yo tengo coche, bueno, ya no, lo he vendido por el Car2Go, pero muchas veces mi coche tenía que aparcarlo, yo lo aparco en la calle, pero tenía que aparcarlo más lejos de lo que tenía el Blue Move, que es muy interesante, ¿cómo va a modificar esto? Las relaciones, cuando cada vez más tengamos menos necesidades físicas, en el sentido, por ejemplo, de los coches, ahora con Car2Go, es que por eso he vendido el coche, siempre tengo un Car2Go ahí a dos o tres calles, que era lo mismo que me pasaba cuando acabé el coche y tenía que ir a recogerlo, es el Car2Go y no me paga ninguna de estas compañías, ¿sí? No, no, ojalá, ¿la? Que deberían, que deberían, sí, deberían, la publicidad que les hago, quiero ver cuántos, cuántos se van a apuntar hoy al Car2Go, esta necesidad, de resolver, digamos, todas las necesidades que tenemos hoy en día, pueden ser resueltas directamente a través de una página de internet, Uber, ¿te acuerdas que, te voy a dar el ejemplo de Uber, Uber lo que es, básicamente, es solamente una plataforma en la que conecta la oferta con la demanda, Uber, entonces, claro, si yo puedo transportar personas, ¿por qué no transportar otras cosas? Entonces, han empezado a abrir, por eso Uber cuesta 50, no, es que esta es, del año pasado, creo que la última valoración de Uber es como 65, 65 mil millones de dólares, una compañía que no hace, no tiene nada, porque Uber no tiene ni un solo coche, ¿sí? ¿tú ves? Claro, si tú llevas personas, puedes llevar también comida, por ejemplo, entonces Uber en Estados Unidos ahora mismo está ofreciendo una serie de servicios que son alternativos, Que uno se llama Uber Eats, el otro se llama Uber, no me acuerdo exactamente el otro, pero básicamente una mensajería, si tú necesitas enviar algo, llamas a un Uber, llegas, le das el paquete y te lo llevan, es una mensajería, pero prácticamente instantánea, de Uber, que el Uber puede ser tú mismo, ¿sabes? Si tú vas de tal a tal, si tú vas de tal sitio a tal sitio, coges el paquete, coges y lo llevas, ¿no? O, bueno, chorradas que hacen para captar titulares como esto, ¿no? Que podías, en el día de los gatitos, podías alquilar por 40 euros, llegaba a un Uber con cuatro gatitos, podías jugar con ellos media hora y se los llevaba, ¿no? al siguiente. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Son las oportunidades, ¿no? Esas oportunidades que están ahí que están por descubrir, ¿no? Y dentro del contexto de arquitectos, profesionales, emprendedores, esta idea del rol del diseñador es muy importante, ¿no? ¿Qué papel juega el diseñador? Madre mía, ¿qué pasó? ¿Qué papel juega el diseñador dentro de todo esto? Porque el diseñador no es solamente el arquitecto, no es que me... Aparece un error, perdón. ¿Sabes cuál es el rol del diseñador dentro de todo esto? ¿A qué verdad? Arquitecto... Es que se cabrean los arquitectos cuando les digo que son diseñadores, pero somos diseñadores, no te hagas otra cosa, ¿no? Porque el diseñador es una manera de pensar, Es una manera de acercarte a los problemas. ¿Cuál es el rol del diseñador? Esta imagen me gusta mucho, bueno, casi todas las imágenes que tengo aquí me gustan mucho, por eso las pongo, es que me repito un montón. Esta imagen me gusta mucho, ¿sabes cuál es? Todos saben, te la han puesto. Es el momento en que el mono se convierte en hombre. Es ese momento que lo capta fantásticamente Stanley Kubrick. Aquí es cuando empieza la música, ¿te acuerdas? La música es famosa, justo aquí empieza, ¿no? Pero a mí me gusta esta imagen porque aquí es cuando el mono se convierte en diseñador y eso lo hace hombre, ¿no? Porque el mono descubre que con un fémur de un búfalo tiene unas capacidades que van más allá de sus capacidades físicas, ¿no? Porque va, entonces, va y le atiza al otro, ¿te acuerdas que el otro le había pegado y no sé qué? Entonces va con el fémur, va y le atiza al otro, tiene una herramienta, se ha convertido en creador, se ha convertido en diseñador, se ha convertido en ser humano. Sí, ya sé que no, hay que hacer un titular, es que no. Bueno, pero a mí me gusta, ¿no? Pero sin embargo hay muchísimos diseñadores, ¿no? Estamos ya, hay muchísimos diseñadores y que hablar de arquitectos, ¿no? Porque claro, todos los procesos del diseño hoy en día pueden existir dentro del contexto digital. En la realidad que vivimos, todos los procesos del diseño pueden existir en el ámbito digital. Vivimos en una sociedad cargada de información, ¿no? Que te voy a contar yo, ¿no? con toda una serie de dispositivos que están constantemente compitiendo por nuestra atención. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Todo, 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 todo quiere que estemos atentos a su... ¿Cloud? ¿No sabes qué es Cloud? Pues esto es muy importante, por todo para mí. ¿Sabes que yo tengo una página web, Cloud? Cloud lo que mide es la influencia que tienes, qué tan influyente eres en la red. Entonces lo que hace es coge tu perfil de Twitter, de Facebook, de LinkedIn y mide a cuánta gente influyes tú. Entonces, si tienes un número más alto de Cloud, pues eres más influyente. ¿Es una aplicación? Sí, es una web. Entras en cloud.com y puedes ver. Creo que tengo 72. Soy muy influyente. Vivimos en la sociedad interrogatorio. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Constantemente nos están te abadrando con todo esto. Tenemos nuevos roles, nuevos contextos, nuevos métodos. ¿Cómo se puede innovar cuando la innovación se ha convertido en la norma? Yo no te voy a dar respuestas, ¿eh? Yo vengo a dejar te preguntas. La obsesión por lo nuevo, esta sociedad en la que vivimos obsesionada por lo nuevo, lo nuevo, yo quiero. Está ahora el iPhone 7, una chorrada de render de un iPhone que se estira, ¿no lo has visto? Está en Facebook, ¿no? Un iPhone que se estira que es como, a ver, tío. Y hay gente que se lo cree, ¿no? Porque claro, es lo más nuevo, el iPhone 7. Y si alguien saca una imagen del iPhone 8 va a ser un éxito. Pero tenemos mucha competencia porque, claro, vivimos en esta condición del creasumidor. Ahora se ha hablado del creasumidor, ¿no? Otros le llaman prosumidor, que es el productor y el consumidor. ¿Sabes? En YouTube, tú miras videos de YouTube, pero tú también haces videos de YouTube. ¿No? Esa es esta cuestión de vuelta. Los diseñadores tenemos una serie de herramientas que nos ponen en una posición privilegiada dentro de este contexto tan caótico. Esa capacidad de la visión periférica, ¿no? En la que perdemos un poco de detalle, pero tenemos esa big picture, ¿no? Esa capacidad de ver, digamos, las capacidades, ¿no? Estas, las capas, ¿no? Del AutoCAD. Tú coges y enciendes todo, las puedes ver todas y luego quitas una, ¿no? Esas son capacidades con las cuales nos entrenan para ser diseñadores que no a todo mundo. Es que, claro, para nosotros son muy normales, Yo doy clase en escuelas de negocios de design thinking, ¿no? Que es que acaban de descubrir las escuelas de negocios cómo es el proceso de diseño. Y están vueltos locos. Las escuelas de negocios están vueltos. Hostia, pero claro, es que es todo y apagas capas y... Claro, para nosotros es natural, absolutamente natural. Esto nos da unas capacidades muy importantes para desarrollar esta idea de acercarnos a los problemas de una manera novedosa. La innovación es el día a día de todos nosotros. ¿Qué es lo que haces todo el día? Estar innovando, ¿no? Porque tienes que hacer un proyecto que sea innovador, que sea mejor el que el de tu compañero, que sea todo esto, ¿no? Esta visión periférica. Vamos a relacionar otra vez. Recientemente, la revista Fortune acaba de publicar la lista de las compañías más valiosas del mundo. Por primera vez en la historia, cuatro de esas compañías, las cuatro primeras compañías tienen menos de 30 años. Anteriormente, esas compañías eran, pues ya te podrás imaginar, Exxon, General Electric, Ford, estas compañías eran las que tradicionalmente estaban ahí, petroleras, que eso representa muy bien también el siglo XX. Estas, las superindustrias grandes. El total de estas cuatro compañías es un billón de los nuestros, o sea, un trillón americano de euros. Bueno, 1.7. Para que te hagas una idea, 1.7 es aproximadamente casi el doble del Producto Interno Bruto de España o el de Canadá. Solamente cuatro compañías. Podrás imaginarte cuáles son esas cuatro compañías. Lo interesante de estas cuatro compañías no son solo el número, que evidentemente es interesante, sino que detrás de este número, las cuatro compañías lo que tienen en común es que estas compañías fueron creadas por individuos. Individuos que, al menos la leyenda así nos dice, no iban buscando directamente, o sea, ninguno de estos pensaba cuando empezaron su compañía que iba a ser la compañía de las cuatro compañías más grandes del mundo. Cada uno de ellos tenía un sueño y quería cambiar el mundo de alguna manera. Es muy interesante, ¿no? O sea, ¿quién fundó Exxon? General Electric. No vienen de grandes corporaciones, sino vienen de compañías creadas por individuos. Esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Territorio. Ya estamos terminando. Tenemos una hora, ¿no? Una hora. Bueno, voy un poco rápido. De hecho, me salto rápido. Bueno, el territorio, te voy a hablar del territorio. El territorio de trabajo que tenemos para ver si hay alguna pregunta y me voy un poco rápido para tener un poco más de tiempo para las preguntas. El territorio de trabajo de los diseñadores es como siempre ha sido el futuro. Los diseñadores constantemente trabajamos en el futuro. Esto es algo muy interesante porque normalmente toda la gente trabaja en el presente, pero nosotros trabajamos en el futuro, especialmente los arquitectos, que somos los que más tardamos en llevar a cabo lo que construimos. ¿Sabes? Porque entre que ganas el concurso y lo inauguras, pasan 10 años. 10 años. Trabajamos en el futuro. O sea, lo que estás tú dibujando ahora, esa genialidad de idea que estás teniendo ahora, hasta dentro de 10 años va a estar lista. Si hace dos años no teníamos, si hace 10 años no teníamos Facebook, imagínate dentro de 10 años dónde vamos a estar. Estamos trabajando en el futuro. Y eso es una cosa muy, muy, muy importante que tenemos los diseñadores. Esa capacidad de cómo hacer distinguir, cómo distinguirnos. ¿Qué es lo que nos hace esta idea de la innovación? ¿Cómo ser innovadores cuando la innovación se ha convertido en la norma? ¿Cómo distinguirse del resto? La personalización que nos permite los métodos de fabricación que tenemos hoy en día. Esto es el contexto, este es el territorio de trabajo donde cada vez más se borran o se difuminan estas situaciones. Si es físico, si es digital, si es más concreto, más abstracto. Estas fronteras y los límites se difuminan y empiezan a desaparecer. ¿Cómo vamos a aplicar este concepto de la piel digital de esos 20 centímetros que estamos hablando del individuo en la ciudad? Ahí es donde creo que hay una oportunidad tremendamente interesante para los arquitectos, si nos ponemos a reflexionar acerca de esto. Porque en esta economía de las ideas en la que vivimos, este rol del híbrido que representan los diseñadores o los arquitectos es muy interesante. Este es el trabajo de Daniel Lee, se llama Manimal. Esto no es una serpiente, no es un león, no es un caballo ni es una persona. Es un individuo en sí mismo que tiene características de cada uno de estos animales pero representa una entidad nueva, un híbrido. Ya estamos... ¿Sabes? ¿Cómo va a ser? Lo he llamado Tinder Time a esta sección. ¿Sabes? ¿Cómo va a ser? Porque claro, cuando empezaron estas dinámicas digitales lo que hacía el mundo digital era copiar al mundo real. Era como lo querías copiar. De hecho, es lo que le pasó un poco a Second Life. Second Life quería copiar el mundo real. Pero creo que ha pasado que estas situaciones digitales han ido madurando y han ido evolucionando y ahora mismo se han convertido, tienen entidades que no existen en el mundo real. Por ejemplo, Tinder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo sería hoy? ¿Cómo se diseñaría la plaza Tinder? Porque Tinder, todos sabemos que es Tinder, ¿no? Es una aplicación para tomar café con chicas. Si es para eso. ¿O para qué la usas tú? Para tomar café. Básicamente, ¿cómo establece una serie de dinámicas sociales de las cuales no habíamos tenido referencia hasta hoy? Sí, no, sí, no, sí, no. Eso no había existido nunca, ¿sabes? Hasta ahora. ¿Cómo podría ser? Nos ha avanzado, el ámbito digital nos ha avanzado, nos ha pasado de largo. Podemos empezar a imitar el ámbito digital, ¿no? ¿Cómo sería el Tinder Plaza, o el Wallapop Market? ¿Cómo sería ese mercado Wallapop? Que mi vecino es un día por la tarde y todo el mundo saca sus cosas a la calle y es el sábado de Wallapop. Pues no lo sé. Ahí es donde está la oportunidad. Trabajar en esa realidad híbrida. Y no esa realidad híbrida que nos quieren vender. Esta imagen la habrás visto hace un par de días. Esto yo no me lo creo nada. Yo no me lo creo nada. Hay muchísima gente que está vuelto loco con el tema porque para mí es Second Life otra vez. Es esa realidad que está allá. y todo el mundo está vuelto loco con la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual. Intenta tomar café con las gafas, ¿no? Intenta tomar café con las gafas. El rol del arquitecto, y ya vamos terminando, el rol del arquitecto debe no ser solamente un profesional que construye, sino el que busca la manera de aprovechar los fenómenos y activarlos. De construir la ciudad desde una escala personal, pero de una manera colaborativa. tenemos mucho que aprender de las lecciones que la tecnología nos provee hoy en día e integrarlas. Necesitamos replantear los problemas de manera diferente para obtener diferentes soluciones en innovaciones de un territorio virgen. Tenemos construir no solo las estructuras, sino las interacciones. Somos arquitectos, sabemos construir, pero ya no se va a construir más. Déjame que te rompa el corazón. Está construido todo, ya no hace falta más, no hace falta ni una sola escuela más, no hace falta ni un solo museo más. Pero sin embargo, interacciones, hay mucha historia por construir. Te voy a contar la historia para terminar de John Smith. John Smith es un bicicletero, le gusta andar en bici, y entonces en su ciudad no había carril bici. Él quería un carril bici en su ciudad. Fue pues con la concejala del barrio, no sé qué, no la escuchó, después fue con el concejal del ayuntamiento, tampoco la escuchó, pidió audiencia con la... ¿Por qué digo que son todas chicas? Bueno, no sé, pero pidió audiencia con la alcaldesa, tampoco se la dieron, o sea, le dijo que sí, no sé qué, no se la dio. Se hartó, John Smith se hartó y dijo, bueno, ya, estoy harto, nadie quiere construir un carril bici. Lo que hizo fue coger un cáser, dibujar una plantilla y construir un carril bici allá donde John iba usando su bici. Tenemos el poder para transformar lo que nos rodea. Muchas gracias. Termino un poquito rápido para ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo te damos el tiempo? Sí, bueno. He oído respuestas, pero... Quiero ir la tuya. Ok. Yo vengo a plantar preguntas, ¿eh? Yo lo dejé claro desde el principio. Esta cosa perpleja que tenemos muchos, igual tú no tanto, pero... ¿Dónde está el negocio realmente? En todas estas aplicaciones o interfaces donde la gente no paga para estar ni paga para interactuar. Por ejemplo, Wallapop. Yo me hago de Wallapop, no pago nada. Sí. compro algo a otra persona y esa otra persona no paga nada a Wallapop. Wallapop es el gran secreto, ¿eh? Wallapop es el gran secreto. Y como esa, hay varias. Es decir, hay otras que si se negocia en Uber, lógicamente tiene un beneficio por ahí la interacción. Sí. Pero hay otras que no. Sí. Durante mucho tiempo, Whatsapp, por ejemplo. Claro, Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp igual a Wallapop somos grandes. Que tiene un gran valor porque se ha vendido por un montón de dinero. Sí. ¿Y dónde está el negocio de todo esto? Claro. Porque son superficies libres, tanto de un lado como de otro, pero no requieren ningún pago. Entonces, ¿dónde está el negocio? Sí, sí. Es muy interesante, es muy interesante, es muy interesante, ¿no? Porque, claro, el modelo que estamos viendo son modelos que no son directamente relacionados como la antigua, ¿no? Es como si yo fabrico bolsas de plástico por lo que quieres vender más bolsas de plástico que el vecino, fabricar las más baratas y vender las más caras, ¿no? Que era un capitalismo como muy primitivo, ¿no? Yo lo entiendo. A más B igual a C. Sí, A más B igual a C y ya está, ¿no? Sin embargo, aquí me gusta mucho el mundo digital porque existen toda esa serie de capas de sofisticación. Sofisticación, si quieres, cuando menos en los rebuscados que son los modelos, ¿no? Wallapop, evidentemente, en algún momento hará, cobrará, ¿no? O sea, va a cobrar. Lo que pasa es que, claro, lo que tienes que hacer, estos modelos como funcionan es, primero construyes una base de usuarios que sea muy poderosa y que te establezca como líder del mercado para después dar el salto. ¿El negocio es venderlo? El negocio, en un principio, para mucha gente es venderlo. Para mucha gente, o sea, para los que lo crean, el negocio es venderlo para muchos, ¿eh? Para muchos. Porque, claro, está el, la leyenda esa, ¿no? De que compro, o sea, hago un invento muy gordo en el que vienen muchos usuarios y me lo van a comprar por no sé cuánto. ¿El negocio es general masa crítica? Sí, sí, el negocio ahora mismo es generar masa crítica, ¿no? ¿Cómo generar masa crítica? Pues por hacer un servicio que sea atractivo. Y luego después ya vienen las interacciones, como por ejemplo en Uber, ¿no? En Uber, Uber se lleva, o Airbnb, ¿no? Airbnb también se lleva un trozo de la, Blablacar también. Te fijas, Blablacar era gratis al principio, ¿no? Y luego ya después te metieron el este, entonces te lo van metiendo una que coge masa crítica y empiezan a meterte, ¿no? El caso de Whatsapp es un pelín diferente porque Whatsapp, claro, ha superado ya la barrera de los mil millones de usuarios, ¿ya? Hay mil millones de personas en Whatsapp. Sí, no, pero aquí lo interesante es porque lo han comprado por esa cantidad, ¿no? Creo que es 25 millones, algo así, Una cosa así. Claro, porque Whatsapp va a ser una plataforma, se va a convertir dentro de muy poco se va a convertir en una plataforma. Tú vas a poder hacer cosas dentro de Whatsapp, o sea, tú vas a poder ordenar una pizza dentro de Whatsapp. No va a ser falta que vayas a la página de, o sea, tú le mandas un Whatsapp a Pizza, a Telepizza y te llega una pizza a tu casa. Ese va a ser un poco, digamos, el modelo de futuro, ¿no? Whatsapp se está convirtiendo en una plataforma que lo que te permite es ya no hablar ni siquiera de sistemas operativos, ¿no? O sea, ya es una plataforma que es lo que sucede. Entonces, por tanto, son modelos de negocio de super riesgo. Es decir, solo tienen éxito simplemente generan más críticas, sino todo el trabajo de generación de la plataforma se queda en nada. Sí. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. Pero luego también es muy interesante, ¿no? Porque lo que es muy interesante a mí me fascina mucho el tema, por ejemplo, de Airbnb, ¿no? O sea, Airbnb realmente se está convirtiendo en una especie de plataforma de negocio, ¿no? O sea, yo conozco ya a varias personas conocidas directas en Madrid que tienen un piso y se dedican a alquilar las habitaciones, ¿no? Tienen un piso en sol, ¿sabes? El típico pisazo de cinco habitaciones. Mi amiga se dedica, o sea, vive ahí, ella misma vive ahí, ella se dedica a alquilarla y ya se lo ha montado como un negocio, ¿no? Claro, después viene, ¿sabes? Porque ahora mismo no paga impuestos y tal, pero bueno, es cosa de actualizarse. Yo siempre pongo el ejemplo del WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp todos usamos WhatsApp. Siempre tenías un amigo, ¿no? El amigo ese que, no, yo nunca voy a tener WhatsApp porque todos, ¿no? Todos usamos WhatsApp. Hace dos años, hace dos años, ¿te acuerdas que todos teníamos el amigo coñazo cuando íbamos a cenar? O sea, estábamos cenando y el amigo coñazo que no dejaba de ver el WhatsApp, ¿no? Hoy en día, dime, si estás en una cena con cuatro personas, dime cuántas veces está bien visto sacar el teléfono para mirar el WhatsApp. Hoy en día ya no lo puedes sacar, ¿no? Una vez, dos, pero ya no más. Todos estamos en la misma situación, ¿no? Porque no había una regla de cómo se usaba el WhatsApp. No había un manual de WhatsApp, No hay una ley del WhatsApp. La construimos entre todos porque todos estábamos en la misma, en la misma, es el peer-to-peer, ¿no? No había nadie que estuviera más avanzado. A lo mejor yo era más avanzado porque me lo instalé un mes antes que tú. Yo tenía un mes más de experiencia que tuve en el WhatsApp. Ya me dirás tú, ¿no? Qué ventaja competitiva me otorgaba eso. Estamos construyendo las reglas entre todos y eso es fascinante, ¿no? Porque nadie te puede decir que es un experto en WhatsApp porque tú eres igual de experto en WhatsApp que yo. Y lo estamos construyendo entre todos. Y las reglas, nadie puso la regla de que no hay que sacar el teléfono más de tres veces en una cena. Y hoy en día nadie lo hace, ¿no? Porque esa imagen de todo el mundo leyendo el periódico en el metro, ¿no? No, es que WhatsApp va a acabar porque es todo, porque ya la gente no habla con la gente. ¿Qué es lo que estás haciendo en el WhatsApp? Si no relacionarte con otras personas, ¿no? Son capacidades que extienden, no que quiten. ¿Sabes? Porque a mí, yo puedo mandar ahora mismo a un WhatsApp a mi prima que está a 15.000 kilómetros para ver cómo está porque ayer cortó con el novio. Esa capacidad, ese tipo de relación no existía. Es una oportunidad. No es, ay, nos va a hacer tontos porque evidentemente a mitad de la conferencia no le voy a mandar un mensaje a mi prima. Pero bueno, cuando salga se lo mando. Estamos aprendiendo a vivir, ¿no? A mí lo que me fascina es esa situación en la que estamos que es tan nueva que no tenemos referencia, Siempre se me asusta y es como, no, pero es que eso no. Bueno, es la realidad, Bienvenido, ahí está. Podemos aprovecharla o no. Ahí está, es la oportunidad que existe, ¿no? Esto, ¿no? Lo que hablábamos del Airbnb. Pues mi amiga ya tiene un chiringuito montado. Con ella eso paga el alquiler, está desempleada, con eso paga el alquiler y se saca un dinero. ¿La que paga? Eso yo creo que va en contra de la propia filosofía de la economía colaborativa de lo que se supone que es el Airbnb. O sea, al final me parece que tirarse piedras contra su propio tejado. ¿Pero por qué va en contra? Yo creo que es precisamente eso. Sí, yo creo que de una oportunidad de aprovechar tu vivienda y de viajar de otra manera se ha convertido en un negocio. Entonces, a mí me parece que se están, los límites están... Yo creo que no hay, mira, estoy un poco en desacuerdo contigo, porque esa oportunidad de la que hablas tú de poder viajar y llegar a otra sigue existiendo. O sea, por ejemplo, evidentemente, no para mi amiga, pero mi amiga cuando viaja va a Airbnb. Pero para cuatro guiris que van a llegar la próxima semana a Madrid, sí que es una oportunidad. Es una oportunidad, sigue siendo una oportunidad, pero para mí se ha desvirtuado, ya no es algo tan accesible o el vivir como en tu casa, en tu ciudad a un precio mucho más económico y tal, no, es un poco más económico. Sí, sí. Claro, hombre, pero es que, no sé, si tienes razón, si lo que tú buscas es eso, poder vivir con alguien y tal, que yo creo que no es exactamente lo que vendía Airbnb. Para eso existen plataformas como Couchsurfing, que tú puedes hacer eso gratis porque lo haces con esa finalidad. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Airbnb es otra cosa. Igual ha surgido de ese espíritu, pero si se ha convertido en lo que se ha convertido es porque el mercado lo ha hecho así. O sea, si tú quieres viajar y conocer gente, pues haz Couchsurfing con gente gratis. Entiendo lo que es Couchsurfing, pero también entiendo lo que yo creo que era Airbnb y lo que se está convirtiendo. Sí, pero también lo que es muy interesante, está muy bien tu comentario, porque lo que es muy interesante es también como los sistemas de regulación. Porque tú dices, no, es que se está convirtiendo en un negocio y lo está desvirtuando. Bueno, lo va desvirtuando hasta cierto punto, porque en Airbnb no se disparan las cosas. El otro día estaba hablando con el de BlaBlaCar, es que hubo una mesa ronda muy interesante, que era el de BlaBlaCar, el de Care2Go y el de Cabify. Y hablaba con él y nos explicaba un ejemplo muy interesante, porque yo le hice una pregunta y la pregunta era que hablara sobre estos sistemas de autorregulación. Porque nadie dice cuánto cuesta ir de aquí a Gijón, pero se ha establecido que son 25 euros. Unos cobran 29, unos cobran tal. Entonces dice, claro, lo que pasa, dice que nos ha pasado ya en España, es que alguien de pronto que tiene un Ferrari cobra 400 euros por ir de un sitio a otro. Entonces, claro, tengo que llevarme el Ferrari a Málaga, pues le cobro 400 pavos a un tío para que se suba conmigo y está. la oportunidad de esos sistemas de autorregulación. Entonces, pues sí, se desvirtúa, pero no, posiblemente es una oportunidad también. Pero es muy interesante el comentario, ¿no? Como es tan nuevo, igual a lo mejor tú pones en tu anuncio de Airbnb, welcome to traditional home Madrid, y viene mi madre y te pone el desayuno, ¿no? 5 euros más caro. Sí, yo tampoco sé, o sea, me parece que estás dando por hecho que todo tiende a autorregularse para bien. Yo creo que sí, es que yo confío en la humanidad. Yo soy un optimista, perdón. ¿Normales? Sí. En la humanidad, no. En la humanidad. Yo también, mis propias empresas estas, si te deseas tener esa condición de economía colaborativa, y yo te dirí que, por ejemplo, ya tienes el algoritmo, una variable que hace que si vemos no hacía el mismo recorrido, una cantidad absurda de veces al día, le llega un mensaje y le desactivaba a su cuenta o algo así. También para evitar cosas de salud y evitar ser líos con alza, las entradas de transporte, que... Tienen una demanda. Claro. La Blackout tiene una demanda de alza. Claro, pero si se mantienen ese perfil que no es colaborativa y el conector de gente simplemente para ayudarse y tal, si les interesa, a lo mejor por ahí tu crítica si tiene la sensación en un sitio que no te corresponde a lo mejor, si ven gente tipo tu amiga que es Airbnb sin pagar impuestos. No, no, pero es lo siguiente, porque es que esto va muy rápido y luego vamos los arquitectos que vamos súper lentos, pero luego detrás de nosotros llegamos a los últimos, pero detrás de nosotros lo bueno es que no somos los últimos, porque siempre detrás de nosotros está el gobierno, que ese siempre es el último en llegar. Entonces llegará en su momento, pues es que es muy sencillo, en Airbnb pues regulas de los 30 euros que pagas tú por quedarte en la noche en Sevilla, pues X cantidad pues pagarás impuestos. La autorregulación también funciona ahí, o sea que ante nuevos jugadores nuevas reglas de juego. A lo mejor tiene sentido que tu amiga paga impuestos pero un tío que da porque es una habitación y de vez en cuando hay dinero igual que él igual ya tiene sentido que paga impuestos. O sí, porque una cosa que yo he criticado siempre por ejemplo de Bicimad una cosa que he criticado yo siempre de Bicimad es como lo absurdo y lo ridículo que es que Bicimad te cobre en media hora. Tú coges una bici y te cobran media hora. Es como, coño, si es un sistema informatizado te voy a cobrarme por minuto. Pero claro, porque está hecho como un negocio, lo que quieren hacer es un negocio, no quieren ofrecer un servicio. Esto es igual, no, pues que todo el mundo pague impuestos. Si yo lo uso una vez al año pues yo pagaría impuestos sobre una vez al año. Entonces, automáticamente la autorregulación de esta manera en esta dualidad de real y virtual que nos están haciendo es conectar simplemente como si yo bajo a la calle y digo oye, toma cama libre, alguien me paga 20 euros y ahí no me pago impuestos. Claro. Es un favor. Exacto. Es un favor y es un win-win que tú quieres una cama y yo lo hago. Sí. Y ahí no pago impuestos. Exacto. Porque hacerlo por internet puede que pago impuestos. Bueno, hasta que la gente te invitaría ese entero. Sí, 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 o sea, eso va a pasar, va a pasar, estoy seguro. Yo digo ahora personal que no me pongo nada. Oye, tengo una cama libre, no es un negocio, pero de la gente se invitaría no sé si quieres si quieres que puedas en cualquier tipo de... Pero ahora de... Se tendrá que actualizar, ¿no? Yo lo que propongo es eso, ¿no? Que como es nuevo, como son nuevas reglas, es como el WhatsApp, ¿no? No hay una regla escrita, pues se empezarán a escribir las nuevas reglas. La pregunta iba un poco hacia ahí, ¿no? Sí. Has comentado como que crees que las reglas las vamos a poner entre todos y como que al final se llegará a un estándar. Pero, como bien has comentado después, detrás de nosotros viene el gobierno y vienen las regulaciones. Sí. Que hasta qué punto las reglas las hacemos entre todos si luego estamos haciendo una ilegalidad o se pondrán reglas más restrictivas. Claro, es que aquí nosotros tenemos, en España hemos tenido una tradición de gobiernos bastante restrictivos, ¿no? O sea, en el año noventa y... no, dos mil... dos mil ocho o algo así, en la agencia tributaria de Estados Unidos abrieron un epígrafe para ebayer. Había un epígrafe ebayer. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy arquitecto, no sé qué. Yo soy ebayer. O sea, yo soy una persona que vendo cosas por ebay. Y entonces, en tu declaración de la renta, tú tachabas la casilla ebay, ebayer. Entonces, yo era un ebayer y pagaba mis impuestos como ebayer. ¿Sabes? Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno muy, muy liberal, ¿no? Aquí, claro, ¿por qué no hay Uber aquí? Pues por eso mismo, ¿no? Pero aquí en el gobierno silencio ocurre y cobrarnos por el sol. Sí, 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 pero bueno, es que claro, es que también tenemos el gobierno que no merecemos, dice un dicho por ahí. No sé si no merecemos esto, la verdad. Yo le voy a dar la pieta de la queja de pueblos a la realidad de los gobiernos. Los gobiernos, por ejemplo, yo quiero decir que los youtubers juntan como artistas y tolerantes. Mira. Esta amiga, la contraposición de que el año 2007 como ibe. Sí, sí, sí. Como no estar viendo lo que vamos a traer. Claro, es como, claro, es lo que pasa cuando los gobiernos que tenemos es que, vamos, mejor no hablemos de política porque entonces ya acabamos de aquí. Pero es, o sea, lo que yo te propongo es esa oportunidad, ¿no? O sea, yo no tengo respuestas. Yo lo único que vengo a decirte es esto. Yo veo esto, yo miro esto, Yo estoy mirando esto, somos arquitectos, ¿cómo esto va a influir? O sea, si tú vas a ejercer dentro de tres, cuatro, cinco años y estás trabajando en el futuro, si no te preparas con esto, te vas a dar una hostia de la leche, o sea, porque vas a llegar y ¿qué piensas? ¿Que vas a ser el museo de no sé qué? Olvídate, ya no hay más museos, ya se acabaron. Hay que empezar a pensar, ¿no? Y es lo que yo quiero proponerte. Bienvenido, no nos gustará o no nos gustará, pero esa es la realidad de ahora y de ahí para arriba. Yo quería decir que el gobierno llega cuando se gestiona una cantidad de dinero y el estilo de vida se instaura tanto en nosotros que el gobierno tiene que empezar a gestionarlo. En la cara del principio no había ningún tipo de gestión, es que no había ni página web, tú mandabas un móvil y hablabas por la página y te das dinero en mano, ahora tienes que pagar en página, etcétera, porque no tienes que... además todos quedan registrados, pero igual. Digamos, empieza a tener muchos más usuarios y se normaliza y entonces ahí entra el gobierno cuando eso, digamos, se establece en Osaida. Y a mí, por ejemplo, los taxis, el concepto de taxi a mí me parece brutal. Ahora mismo, como está como... se pone toda una reunión arcaica, pero que un tío coja un coche, que al final un coche es una cosa como muy personal, es una cosa como muy individual tuya. El tío está cogiendo un coche que es suyo o de una empresa te está llevando lo que tú quieres. Y hay una relación súper personal. Y a mí ese concepto me parece brutal. Que alguien dijera, en el momento del que alguien se ocurrió montar taxi. No sé si vamos a empezar con carruajes y un tío que tenía un carruaje decidió cobrar a la gente por llevar a la gente a un sitio a otro. Pues eso es un concepto bestial. Es lo mismo que Uber. La cosa que Uber, la única diferencia con el taxi, es que la ha liberalizado a todo el mundo. Los taxis en su momento comenzarían como Uber, totalmente liberales. La verdad es como cogieron un peso y una sanificación en nuestra vida que llegó el gobierno y lo... No sé qué gobierno, hace cientos de años no tengo ni idea y lo estandarizó y lo cobró y lo convirtió en servicio público. Pero al final el comienzo del taxi tuvo que ser como el comienzo de Uber. Hay una realidad muy interesante que va al hilo de esto que es sobre todo el tema de la oportunidad que es donde yo quiero que te centres en la oportunidad. Piensa en la oportunidad. Claro, aparece de pronto Airbnb. Entonces los hoteles están empezando a quejar que bueno, que tal, que le están haciendo competencia y tal. Pues es una leyenda yo no lo he confirmado. Me lo han dicho pero me lo creo. Un empresario de una cadena de hoteles muy importante de aquí de Madrid, muy local, que todos tienen nombre de personas. Me han dicho que este empresario lo que ha hecho es que ha comprado una serie de pisos alrededor de su hotel y él mismo ofrece el servicio de Airbnb pero además no solo con eso sino que las mucamas del hotel de pronto van cuando se... Él ya tiene todo el servicio montado entonces tú tienes un Airbnb que te ofrece el restaurante del hotel, el servicio de limpieza del hotel, el servicio de conserje del hotel. Aunque tú estés en una casa que está al lado del hotel. Me parece genial porque es como darle... Ostras, no, porque claro, me hacen la competencia. No, 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 tío. Pues, ¿me hacen la competencia? Mira, pues yo soy más listo que ellos, ¿no? Venga, pues rápido, ¿no? Y rápido y al doble. Me parece... Ese es un ejemplo genial, ¿no? Al igual con esto cerramos un poco a lo mejor... No sé cómo estamos de tiempo. Yo por mí me quedaba aquí toda la tarde. Es que me estaba mirando mal aquí. Porque ya no hay nadie ahora, ¿no? O sí. Ah, bueno, entonces... Si hay otra... Yo tengo una cuestión. Sí. Es un poco distinto a todo esto. ¿Qué pasa con todos los arquitectos que hasta el día de hoy hemos estado estudiando sistemas constructivos como hormigón, muy... O sea, todo que es muy eterno? Por eso soy un maldito en todas las escuelas, yo. Porque llevo años diciendo eso. ¿Qué pasa en el futuro con toda esta gente que hasta el día de hoy está saliendo de las escuelas? ¿Van a ser simplemente técnicos que rehabiliten edificios? No. ¿Van a ser... No sé, o sea... Pues es... Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta muy interesante, pero evidentemente yo creo que hay que hacer algo. O sea, no podemos seguir educando arquitectos como se hacía hace dos siglos. Es que no hay mucha diferencia. Pues hay cristal y hormigón armado, pero la educación es básicamente igual. ¿Perdón? Eso también se regulará solo. Exactamente, sí, sí. Entonces se regulará solo y te llevarás una opción. Como sigas tú en esa línea, te vas a llevar la opción. Yo creo que tampoco hubo un problema de la opción sino de la mentalidad. O sea, si me llevas décadas, aprendes a hacer estructuras o impuestos o lo que sea y luego saben que van a trabajar una empresa con números también, pero con dinero, no con resistencias o con lo que sea. Es diferente. Tu formación te lleva a otro sitio. Lo que no hay que ver es que porque tú ves que hace proyectos de casita de hormigón es lo que vas a dedicar en tu vida. Eso es de rastro. Claro, pero es que yo creo que hay que educar en eso. Hay que educar porque yo siento como profesor, yo doy clases en muchas universidades, como profesor, esa responsabilidad. Es que yo estoy viendo, bueno, yo vivo en esto y lo estoy viendo ya, lo veo aquí. Yo no puedo estar educando en esa falacia de la idea que suele pasar en muchas escuelas, en esta no, en otras, que te educan para ser artista y para que seas el juego de la luz en los volúmenes. No, en esta no, en esta no, en otras. ¿Sabes? Es como, es una irresponsabilidad tremenda. Sí, sí. Luego me pregunto por qué no doy clase aquí, ¿no? Pues, sí, o sea, me parece una irresponsabilidad, o sea, yo creo que hay que educarlo. Es una mentalidad, no hay... Sí, exactamente, porque es una mentalidad, es como, bueno, vale, pues ya estamos viviendo. La gente que está haciendo ahora en esas aplicaciones que dices tú, no aprendí a hacer aplicaciones. Sí. Cada uno tiene un banco de diseñadores. ¿Y le gusta hacer esa creatividad para llegar ahí? Los creadores de Airbnb son diseñadores. Es la primera compañía gorda gorda de estas que está fundada por dos diseñadores y un informático, que es el que me jodió la estadística, pero dos diseñadores y un informático. Son dos creadores de Airbnb. ¿Alguna otra pregunta, insulto, comentario? No. ¿Ya nos vamos o qué? Tú nos dices, ¿sí? Es que me mira y me dice que sí o que no. Bueno, pues nada. Espero que os haya dejado con muchas preguntas y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.